La Autoridad Estatal en materia educativa defendió el respeto a la legalidad y a las instituciones durante la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas. En esa reunión se aprobó un acuerdo con 29 votos a favor, 3 en lo particular y 2 abstenciones, en el que se establece que antes de que comience el ciclo escolar estarán repartidos los libros de texto en los planteles educativos de los estados. En concreto establecen el 28 de agosto como fecha perentoria para tal acto. Sin embargo, atendiendo el principio de respeto a la legalidad, y a las instituciones, Jalisco, representado por el secretario de Educación Juan Carlos Flores Miramontes, solicitó que se asentara en el acta, que la distribución de esos libros en la entidad está sujeta únicamente a lo que determine el proceso judicial derivado del amparo interpuesto por la Unión Nacional de Padres de Familia. El 7 de agosto el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, en rueda de prensa, señaló que los libros de texto planteados no se repartirán en Jalisco hasta que haya un resolutivo final por ese juicio de amparo. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias